Ti, me-te-te-te-te, que te metas-te-te, me-te-te-te-te, que te metas-te-te, me-te-te-te-te, no lo repetiré, me-te-te-te-te. Lágrimas o consejos no la pueden convencer, sigue en los balcones y a lo lejos mira a Ester. Solo pasan morenos y uno que otro gandul, pero nuestra niña quiere un príncipe azul. Escucha, pequeña, que harán tus muñequitas ya sin ti, me-te-te-te-te, que te metas-te-te, me-te-te-te-te, que te metas-te-te, me-te-te-te-te, no lo repetiré, me-te-te-te-te. No lo repetiré. He, me-te-te-te-te-te.